No nos han visto, que es lo bueno, no nos han visto No nos han visto, sí, no nos han visto No avancen, no avancen No podemos regresar Hay que quedarnos acorrucaditos ¿Alguien más no se quiere meter? No los comemos, no los ve Exacto ¿Alguien no se le antoja meterse? ¿Se ve acogedor? No, la verdad no ¿Alguien de información de escudo? ¿Cómo les exportamos? A ver, jalamos ¡Arquero! ¿Arquero listos? ¡Listos! ¡Ahora le va! ¡Ahora! Yo voy a hacer la detalle ¡Ahora, morir! Si están chetados, oh bueno ya, ya se murió uno Ya se murió uno, vamos de ganar Tienen, dan efecto Weaver, dan efecto Weaver ¡Ah, no puede ser! ¿Eso qué es? Ya se metieron otros cinco Ya se metieron otros cinco Vamos a ver el despapalle Salen igual volando Trabajo en equipo, trabajo en equipo Oye, no sería mal nivel ¿Quién? Acaban de matar a alguien ¡Oh, otra vez! ¡Me esponjaron! Sí, estamos en una arena Un ubocador ¿Quién no sabe que vengo del Minecraft Dungeons? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Sale otra vez! ¡Mátenlo, mátenlo antes de que se! ¡Mátenlo, ayuda! ¡No! ¡Ajá! Necesito que entren uno por uno Pero se tienen que quedar de este lado No corran allá donde están los mobs A ver, tú primero ¡Ahí cádense, ahí cádense, ahí cádense, ahí cádense! ¡Síganse metiendo, síganse metiendo, síganse metiendo! ¡Todo mundo, todo mundo, métanse, métanse, métanse! Ok, literalmente estoy viendo a todos Les va a dar un chico de lag, yo lo sé, pero igual ¡Métanse, métanse, métanse, métanse! ¡Puede, puede, 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 puede! ¡Que nadie se quede afuera! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ya se lo van quedando más! ¡Métanse, más, más, más! ¡Otro, otro más, otro más! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Hombre, ¿por qué te quedas parado? ¡Anda! ¡Anda, güey! ¡Pu también, anda! ¡Y ya lo mataron! ¡Anda! ¡Qué onda, no mames! ¡Qué onda! ¡No mames! Güey, ¿quién es este que se quedó aquí atrás, güey? ¡No, a mí me acaban de sacar! ¡No, yo! ¡A ver, es el que está en un mengle! ¡Todo, todo es separado, güey! ¡Métanse ahí! ¡Métanse al portal, por favor! ¡Es que explotó uno y nos sacó! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, ya se fue, pero ya! Ok, estoy muerto ¿Cómo resucito? ¡Ay, güey! ¿Quién está cruzando el portal todavía? ¡No mames! Yo estoy muerto, bebé A mí me tienen que revivir ¡Sí, ya no vayan a entrar! Si alguien murió, por favor, que ya no entre Si alguien murió, por favor, que ya no entre ¡Sí, a mí! ¡Player, aquí está tu tumba! ¡Venir! ¡Cogela! ¡Muchan! ¿Y qué están haciendo del otro lado, pues? ¡No mames! ¡Me parecen niños! ¡No, pero por qué se van para el otro lado! XD ¡No! Bueno, los que están aquí conmigo, síganme, por favor ¡Ay, que nos defiendan! ¡Dejan cuidado con estos! A ver, métanse al portal, pero no caminen hasta el fondo ¡Métanse al portal, pero no caminen hasta el fondo! ¡Quédense aquí! Ok ¡Métanse al portal, no caminen hasta el fondo! Lo repito, repito, métanse al portal y no caminen hasta el fondo ¡Aquí andamos! ¡Bryant Tarrat! ¿Qué estás haciendo hasta el fondo, güey? ¡Bryant, en serio! ¡Espera, el zombie! ¡Sí, está viniendo hacia acá, ayuda! ¡Ay, ay, ay! ¡No mames! ¡Nos van a matar a todos! ¡Sí, mames! ¡Yo desplazando! ¡Yo desplazando! ¡Yo desplazando! ¡Yo desplazando! ¡Bryant, pero qué estás haciendo, güey! Estoy diciendo que no vayan al fondo ¡Estoy muerto! ¿Y lo primero que haces es irse al fondo, no mames? ¡Ah, me mataron! Genial ¡Yo desplazando! ¡Por el otro lado, no te vayan por acá arriba! ¡Alguien quiere armar casa conmigo! ¡No sé, pero volvamos a... ¡Perfecto! ¡Ya estuvo, ya estuvo! Es la que está aquí con el pico ¡Es papá y todo este rollo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero ahí las risas no faltaron! ¡Sí, güey! ¡Ay, no puedo creer! Yo hasta pensé que nos iba a defecar horrible este compa, pero no ¡No, yo también, güey! ¡No mal, se mamaron los del segundo! ¡Sí! ¡Yo era los del primer grupo! ¡Yo iba con ustedes! ¡Pues estaba contigo, animal! ¡Pues sí, pero es que me sacan volando! ¡Después se mete el segundo grupo y pues todo valió, cheto! ¡Sí, sí, sí! ¿No agarras tus cosas, verdad? ¡No, haz de cuenta que rompí la tumba y pues no me dio nada! Yo así decía... ¡Órale, chido, va! ¡Gracias! ¡Mamá me...! ¡Sí, pero pues ya, ni modo, ya! ¡Pues vamos! ¡Estás presionada, güey! ¿Eh? ¡Tengo, güey, a lo menos... ¡Tienes las preguntas, güey! ¡Ah, aprovechando que estás... Entonces, estamos dos solos aquí... Mis coordenadas son... ¡Menos 7.842! ¡Ando bajo tierra! ¡Ah! ¡Hola! ¡7.842! Bueno, ahora sabemos esa información, ahora tenemos que matarlo... O a menos que se una a nosotros... ¡Sí, sí, sí! ¡Presidente, yo se lo quería, amigos! Bueno... Puedes unirte... Y al deporte de la simulogia se muere... ¡Exacto! ¡Ah, jajaja! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí!